Te veo que es feliz en un momento, en todo el día, para que ellos sean felices. Y tú me haces soñar con las fuerzas llegar, y me haces soñar con las fuerzas llegar. Baby, tú no me imaginas la falta que me haces, que no me mueves de más cerca, que no me mueves de darte. Baby, te quiero, baby, te quiero. Bravo, yo quiero estar con un fin, yo vivo tan feliz. Bravo, gracias, 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 gracias. Vamos a ver los pescaditos, vente.